Buenas tardes, familiares, amigos, hermanos literarios. Les saluda Eduardo de Bantafia, coordinador de actividades del grupo Cuentistas Jalapeños, que nos reunimos en este espacio, en este horario, para disfrutar de nuestra pasión, el cuento y la poesía. Ya se ha contado, ya se ha escrito. Aquí están nuestras actividades y los invito a que participen con nosotros, se acerquen cuando les sea posible y nos acompañen para divertirse un rato. Debo agradecer profundamente a la licenciada Carla Guadalupe Montano y al licenciado Jeremy Garcés, directora y administradores de este lugar, todas las facilidades que nos han brindado durante un buen tiempo para desarrollar nuestras actividades e inclusive tener la oportunidad el día de hoy de presentar el primer libro de Antonio Rocher, nuestro poeta, que se titula El Hombre en Extinción y Otros Poemas. Siempre he considerado que los poetas luchan y se desbaratan con todo el ambiente que les toca vivir, de limitaciones, de topes que encuentran sociales, profesionales, artísticos, y que no les da la oportunidad de desarrollar todo su potencial porque siempre habrá algo que los limite. Sin embargo, hay algunos que salen adelante a través de esfuerzos, de ganas de hacerlo, de estar presentes en todo el tiempo y en todo momento. Y así pasa con muchos. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a disfrutar de la obra del poeta Antonio Rocher, que nos presenta su libro titulado Un Hombre en Extinción y Otros Poemas. Instintivamente los poetas empiezan a desarrollar sus actividades en diferentes épocas. Y como les decía, no son frenados o salen adelante o encuentran quienes publiquen o de sus propios recursos van logrando que se vaya publicando su obra gradualmente. En este caso, tenemos la suerte de que la editora, al enterarse de que Antonio Rocher tenía una obra extensa y de calidad, al leer sus poemas que publica a veces en los medios digitales, se dio la tarea de buscar y encontró un sinnúmero de carpetas de libretas que tienen bastantes poemas. Y pudo sacar lo que están contenidos en nuestro libro, Un Hombre en Extinción y Otros Poemas, y los edita, con Cerverquí, que los sacrificios o no, no sé, pero aquí lo tenemos. y nos da la oportunidad de conocer de algunas de las libretas y ojalá pronto podamos conocer de otras que están esperando ser publicadas todos los poemas de nuestro poeta Antonio Rocher. Para darnos a conocer el contenido de este tesoro de letras, transformado en poesía, en galán a nuestro presidio, personas conocedoras del arte, de la literatura y de la palabra, que han interpretado la obra y lo más importante quizás, que son personas cercanas a Antonio Rocher. Procedo a presentarlos pidiendo al público que los reciba con un aplauso. Licenciado y maestro de filosofía y prologuista del libro, Alfonso Rafael León Ramos. Alberto, perdón. Alberto Rafael León Ramos. Maestro Rafael Rendón Contreras. Con el profesor y proleta, Antonio Riestra. Y nos de nuevo, el autor del libro, Antonio Rocher. Damos paso a las palabras de los presentadores. Diciendo que la ecuación nos permite expresar en forma clara sentimientos, emociones y ideas, usando gran cantidad de recursos literarios que van acuñando diferentes formas de dejar el bagaje escrito en verdadero arte, de conmover, inspirar o provocar al lector y al oyente. Es así, como nos vas a dejar que los miembros del panel nos orienten en los devenires de nuestro joven poeta y su obra. Tengo el amor de presentar al autor del prólogo del libro. Licenciado y maestro de filosofía por la UB, fue becario conocido e integrante del grupo consolidado de ciencia, tecnología y sociedad del Instituto de Filosofía de la Universidad de la Cruzana. Se ha desempeñado en la docencia en el CESITEP y en el Progrado en el Centro Regional de Educación Superior Pablo Freire. En el ámbito político, ha fungido como asesor de diferentes áreas de la administración pública. Actualmente, es coordinador de la zona de la IBEA Perote y estudia en especialidad en la UB y con la CID. Es investigador académico y ha publicado obras de orden filosófico tanto en el país como en Argentina y España. Su trabajo de divulgación cultural se destaca en revistas estatales de importancia. Cuenta con ediciones particulares de orden literario como Cuentos Desamorosos de 2019 y Ser Poemínimos Polvo de Estrellas en 2021. También incursiona en la conducción por radio por internet en donde tiene un programa de entrevistas dirigido a la divulgación de la cultura, la literatura, la educación y la filosofía. Él es el maestro Alberto Rafael L. Ramos. Muchas gracias y gracias a todos y especialmente gracias al amigo Antonio y a su maravillosa familia, nuestra luz, un amigo Proy, toda la familia que acompaña. Quiero decir que tuve el maravilloso honor primero de ser buen amigo de Antonio, de letras con estas charlas filosóficas y que nos ha llevado también pues hoy a la literatura y la verdad que me da mucho gusto presentar su obra prima porque nuestro primer libro es como nuestro primer hijo textual entonces pues ya tienes un hijo textual amigo y seguramente que lo aprecias mucho y bueno ya luego les contará la historia de cómo llega su maravilloso primer libro hasta nuestras manos que bueno se titula Un hombre en extinción y otros poemas que tiene en su haber pues esta bonita y hermosa portada que nos hizo favor de dar el proyecto y también pues el diseño editorial que hizo Almaderia Cuevas Cabrera también todo el cuidado que le dio la maestra Luz Volvera y también cuando me lo pasaron y yo estuve leyéndolo estaba trabajando en Perote precisamente y al empezar a leer la verdad que me cautivó me dejó ahí como estos libros que te pican y sacan la ronchita literaria y no los puedes dejar de leer y eso es lo que a mí me provocó tanto así pues que en el prólogo yo menciono que mi amigo es filósofo y poeta porque ustedes podrán tener acceso al libro se le nota desborda de poesía y desborda de filosofía y eso es una de las características principales de este texto por lo tanto es muy recomendable para los amantes de la filosofía y para los amantes también de la literatura porque hace una simbiosis maravillosa nada forzada muy natural porque es lo que es Antonio filosofía es poesía es literatura y eso lo plasma en su texto entonces es lo más sabroso de poder leer a un amigo a un literato y a una persona que está empezando a dedicarse a estos temas que le sale del corazón lo que está escribiendo y lo que tiene el pensamiento todo lo que revolotea porque a veces podemos tener sin fin de ideas filosóficas existenciales poéticas y se nos hace un nudo en la garganta o en la mente y la idea puede estar revoloteando ahí por días semanas por años y no sale y aquí yo veo que esta conjunción de filosofía y poesía será perfectamente y esa es una de las grandes características que yo precisamente marco en el prólogo y que me gusta mucho porque digo que es filosóficamente poética todo el texto y todos los textos que tienen no son para nada abstrusos son muy fáciles de digerir y eso se agradece demasiado porque en una época en donde los pequeños o grandes textos a veces puedan complicarlos o hacer parecer con palabras muy aburridas que la filosofía o la poesía sea aquella cosa extraña Antonio nos las presenta como un banquete de letras lo cual hace que si ya empezaste a leer uno no puedas parar a leer el otro y es cierto lo van a ver ustedes cuando tengan el texto van a ver que es pues adictivo seguir leyendo y bueno más que son muy cortos y eso también se agradece mucho hay este toda esta pues letras filosofía y poesía para degustar lo cual nos hace de Antonio una no solo una maravillosa persona es una maravillosa filósofo que se está formando está iniciando funcionalmente en la filosofía le ha tocado temas muy interesantes desde unas filosofías del norcoreano que casi nadie quiere sudcoreano que nadie quiere o entiende y que teníamos grandes charlas sobre eso y también se ve plasmado aquí su formación filosófica pero también se ve plasmado quién es Antonio se abre la ventana de su pensamiento y esto también nos da un pequeño ápice de lo que él es y eso es bueno porque no busca copiar a nadie está transitando yo lo digo aquí en el prólogo pues el sendero del poeta está terminando el sendero de la filosofía y está transitando en el sendero de la poesía y esta conjunción maravillosa que hace entre poesía y filosofía queda muy bien plasmada en este libro el cual yo les invito a adquirir y bueno pues creo que el apunto va a ser gratis ahorita al final que se acerque entonces aprovechen y me queda más que agradecer primeramente la invitación por Prologar que quedé maravillado encantado y tenía muchas cosas que decir quería yo hacer un tratado de la poesía de mi amigo y bueno tuvimos que reducirnos a una cuartilla cuartilla y media para poder explicar todo lo que yo veía en los grandes textos de Antonio y creo que quedó sabroso entonces para cerrar y invitarlos aquí a los presentes les voy a leer el prólogo que es muy muy concreto estimado lector estás a punto de ingresar al mundo de las palabras de una persona que por mucho tiempo ha abarruntado ideas mascullado pensamientos y revuelto todo tipo de sentimientos esa actitud ante el mundo es propia de los espíritus más inquisidores de la realidad quienes no se conforman con explicaciones simples y esta es una característica del autor los que van en pos de la verdad para satisfacer el ingente deseo de conocimiento estos seres son de los tipos filósofos y poetas los primeros buscan la verdad a través del nous en un sentido platónico mientras que los segundos acceden por medio de logos aunque en resumidas cuentas logos y nous son caminos complementarios para llegar a la verdad y esta es otra característica de mi amigo Antonio por un lado formándose como filósofo y por otro explorando el sendero del poeta después aquí coexisten tanto logos como nous ya que el autor busca y esta es mi interpretación la verdad sobre los diferentes tópicos el insomnio lo efímero las heridas existenciales el crujir de los corazones la angustia los deseos o la muerte los poemas a los cuales tendrás acceso en las siguientes páginas están forjados con la tinta de un corazón joven en ebullición y por eso son tan diáfanos pero cargados con mucha autenticidad ya que el autor genera una simbiosis entre filosofía y poesía me resta decir amable lector que en un hombre en extinción y otros poemas se podrá degustar cada palabra línea estrofa e idea plasmada porque la poesía presentada es filosóficamente poética siendo esta la mayor característica de nuestro querido amigo Antonio muchas gracias ahora escucharemos al siguiente presentador su formación profesional es filosófica y sociológica con estudios de posgrado en educación superior y con diplomado en habilidades docentes y administrativas de instituciones educativas de amplia experiencia docente en distintos niveles educativos desde educación básica hasta lo superior en donde también se desempeña en puestos de subdirector y coordinador académico es conferencista con diversos temas de impacto social es autor de dos libros de texto para educación media superior y articulista invitado en importantes medios regionales de comunicación masiva tiene gran gusto por la poesía con más de 300 poemas escritos 100 de ellos en publicaciones digitales ha sido ganardonado en concurso de poesía y ensayo él es el maestro Rafael 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 Renaud Contreras muchas gracias buenas tardes le agradezco por supuesto a Toño esta todavía sorpresiva invitación hace 15 días recibí una llamada en el mero momento del trabajo en la escuela donde sirvo y bueno resultó que me estaba invitando a presentarle un libro de poesía fue tan sorpresivo que yo le dije si cuando y a que hora inmediatamente nos pusimos de acuerdo me entregó el libro y bueno pues aquí estoy con mucho gusto y con mucha emoción presentando este este trabajo de Toño yo a Toño lo conozco desde el bachillerato del bachillerato suyo fue mi alumno en la preparatoria y desde entonces él me ha me ha dado una generosa amistad y también una gran consideración hacia lo que es mi trabajo lo cual yo le agradezco de manera muy muy importante creo que escribir poesía es uno de los trabajos más nobles del ser humano yo así lo sigo pensando el escribir poesía es el nivel quizá más alto y escribir literatura también más alto del lenguaje humano y en ese sentido ahí me parece que Toño está llegando muy joven a estos niveles no solamente por publicar un libro sino también por la calidad de los poemas con los que yo vengo a ir así que bueno yo no confío en mi memoria escribí algo voy a voy a dar lectura y ya después haré algún breve comentario cuando abro el libro de Antonio y me encuentro como primer verso en el primer poema lo siguiente ha caído el sol en forma silenciosa y con él huyó mi sonrisa ¿cómo expresar que ya no existe? no puedo menos que pensar que estoy ante un texto poético de esos que van del corazón a la pluma de esos que fluyen sin esfuerzo de esos que no hay que buscar ni rebuscar pues la propia experiencia que se vive es la que lo va dictando es en mi opinión un texto que retrata los más nobles íntimos y complejos sentimientos de Toño es a su corta edad una autobiografía no de acontecimientos y anécdotas sino de emociones y sentimientos pero la virtud de dar forma de poesía a momentos que van de lo doloroso a esa felicidad que nos hace sentirnos plenos requiere un alto grado de preparación para darle vida a la simple y llana inspiración aquí es donde se retroalimentan la filosofía y la poesía como bien lo señala Alberto Rafael León o como podríamos decir la simbiosis entre razón y sentimiento de este modo el libro que hoy nos llega a nuestras vidas sintetiza con la transparencia de sus versos la valentía de abrir el corazón con la habilidad de hacerlo en forma de poemas y entonces el abanico de emociones que Toño retrata es muy amplio y se va configurando a lo largo de esta obra así presenciamos entre muchas otras emociones una confesión en anámnesis un acto de ternura en apapachos una sensación de pesadumbre en cansancio vemos sueños en cultivando los días una prueba de fe en plegaria un anhelo en si fuéramos novios un abandono en te dejo ir etcétera 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 pero del poema que le da título a esta obra un hombre en extinción recupero estos versos los voy a leer las madrugadas grises le susurran irónicas que ya no hay dama para él aunque la hubiera su cuerpo quebradizo es tan frágil ya no alcanza ni a complacer a su alma que aún le reclama glorias a sabiendas que el pobre ya es un hombre de extinción si bien él da el contexto de este poema a raíz de la lectura del general en su laberinto me parece que con este verso Toño nos regala esa verdad tan importante que establece la importancia del espíritu joven como motor de vida y de creación aún en un cuerpo que se está extinguiendo o en un cuerpo que a veces con el tedio de la vida ya no quiere responder a la inspiración poética como lo plantea magistralmente Eliseo Subhiena en la película El lado oscuro del corazón si no la conocen se la recomiendo ampliamente sólo la poesía puede neutralizar la muerte pues es la muerte cuando vence en vida la que logra que se deje de crear poesía y la idea es que la muerte no nos venza a los que nos gusta escribir poesía la inspiración es un hueste que no visita de buena gana al perezoso dicen que decía Tchaikovsky y cuando convergen los motivos para escribir con el deseo de hacerlo tenemos obras como esta que hoy a nombre de Toño ponemos a consideración de ustedes y del público en general de verdad deseo que sea este el inicio de una larga vida de creación poética y para terminar sólo quiero citar una frase una genialidad que alguna vez le escuché a Eduardo Galeano en una entrevista y en algún momento él dice con su tono sudamericano bueno es que los escritores habitamos la jaula de los pavorreales en el zoológico de la humanidad a mí me impresiona esa frase digo no hombre es un llamado increíble a la modestia y en Toño yo no sólo veo modestia a veces veo hasta timidez y es importante que te la creas Toño esta es una gran primera obra que tú tienes que disfrutar y que nosotros ya hemos disfrutado los que ya la hemos conocido así que de verdad esperamos que sea el inicio de una gran carrera de escritor además de todo lo que hagas y si es solamente ser escritor que seas famoso y que esto lo compartas cuando seas a esos niveles así que bueno felicidades ampliamente recomendado el libro como dice Alberto Rafael se lee se lee de un solo tirón comienza uno y ya no puede uno parar así que disfrútenlo cuando lo tengan en sus manos gracias felicidades la apreciación de nuestro tercer presentador nació en la Ciudad de México en 1984 es profesor y poeta sus colaboraciones aparecen en periódicos y revistas de circulación nacional e internacional como el Universal La Jornada Milenio Día a Día News Lubina Tierra Adentro Punto de Partida Periódico de Poesía Timonel Oficio entre otros su libro Rayadura se publicó a finales de 2015 gracias a los proyectos editoriales 2014 y FECO la CURTA actualmente es uno de los coordinadores del Festival Latinoamericano de Poesía de la Ciudad de Nueva York recibamos la palabra del poeta Antonio Riestra muchas gracias gracias Toño por la invitación gracias al público por asistir a mí la lectura de un hombre en extinción me ha parecido digamos luminosa porque además para mí es como un reencuentro con las presentaciones del libro hace muchísimo tiempo que no presento un libro y la poesía la he abandonado un poco como lectura y ahora que regreso para presentar tu libro pues me he quedado con un gran sabor de boca además de que me sorprende todo lo que has hecho en tan poco tiempo con tan poca edad debo decir que me da un poco de envidia y que además me hizo preguntarme que he hecho tanto tiempo uno uno siente que he perdido el tiempo cuando lee todo lo que has todo lo que has hecho y además pues todo lo que has escrito me parece que el poeta es justamente un hombre en extinción el poeta hace algunas semanas veía una película de Jim Yarns que se llama Hombre Muerto y me parece que el poeta es un hombre en extinción si no o tal vez para precisarlo un hombre muerto un hombre que que nace y despierta a otra vida a otro lenguaje no entonces cuando tú terminas este libro justamente con el cual das título al libro nos haces sentir que algo ha terminado que algo se ha cerrado y que vamos a despertar a una fiesta no que que la única manera de de saber algo del más allá es recordando el verbo recordar este la palabra recordar a mí me a mí me gusta mucho porque recordar es también despertar no recordar recuérdame a tales horas no algo que se utiliza mucho por por estas latitudes entonces es como recordar y recordar que después de que esto se cierra hay algo bueno que nos espera y sobre todo cuando crees fielmente que la poesía es una manera de vivir no solamente una manera de vivir la poesía es como si tocara todo y a la vez no lo pudiera tocar entonces el poeta siempre está ahí como en un limbo y termina extinguiéndose al final al final esa voz da paso a otras voces entonces pues yo te quiero felicitar por este libro esperemos que llegue a a muchos lectores que se difunda porque sobre todo un un poeta espera que lo lean ¿no? pero un poeta espera que lo escuchen y sobre él la escucha y se bueno sobre este este libro no me dio tiempo de de muchas cosas el día de hoy ha sido un día extraño se llama Hombre en Extinción al poeta le basta con imaginar es decir le basta que sus palabras venidas desde la entraña del lenguaje sean árboles o pájaros en luminosa danza ¿le basta? no no le basta por ello escucha la voz de su creación de aquellas palabras de aquella imagen como dándole sitio orden y equilibrio nombre el poeta no es sino su voz repetida por su voz un espejo frente a otro reflejándose infinitamente esto acaso lo tranquilice un tiempo herido por el deseo de volver a oírse el poeta camina entre la multitud solo o acompañado animoso triste más que feliz guiado por un recuerdo entre muchos entre diversas tonalidades la voz que lo llama que le pertenece que no lo confunde a pesar de las otras voces cantidad que se pronuncian el poeta ha puesto atención muchísima en el habla que lo deletrea conoce que altura correcta o incorrecta alcanza cuando iracunda soñadora amorosa alicaída rabiosa o sexual lo dice es pues su propia escucha si la voz al fondo de la vida la maestra mejor orienta porque sabe escuchar pero que hay en medio de aquellos espejos que planitud opuesta lo sostiene fácil poesía ese magma que rodea todo incluso a Dios pero nada invade dura y flexible parece soportarnos como una marea a estas alturas el poeta ha advertido que asimismo capitanea el barco Antonio Rocher joven en constante atención de sí pues ha sabido traducir en danza música y filosofía sus propias palabras no se arredra ante el panorama que nublado o lleno de primaveras le indica por dónde navegar allá a lo lejos o a lo cerca sabe que deja que deja de ser un vocablo un hilo de voz para escucharse completamente una y otra y otra vez un acorde permítaseme deslumbrante el joven poeta deja de ser un joven y un poeta digamos que es un hombre en extinción que frente a sí mismo frente a esa muerte inmexorable se desnuda y cruza sin miedo su reflejo avanza tanto que ni modo ahora añicos los espejos oímos resonar su voz la voz de su poesía hecha palabras muchas gracias aplausos nos han dado una pequeña una pequeña aprobada de lo que ha hecho Antonio Ardose con su libro el hombre en extinción de otros poemas sin embargo nos decía la editora que son innumerables las libretas que contienen los borradores de otros muchos esperemos que sea el primer paso para seguir adelante y hacer más presentaciones así nos introduce a la introspección Antonio Rocher en su poema del mismo nombre pongo en marcha el corazón pluma cautelosa que versifica mis sentimientos más puros Antonio Rosas Hernández Antonio Rocher nació el 13 de agosto de 2001 en la ciudad de Jalapa Veracruz México es un joven amante de las artes en las que se ha desempeñado desde pequeño por 10 años fue integrante del ballet folclórico Pino y Mictotiani en la ciudad de Jalapa posteriormente fue dedicando su tiempo libre a la guitarra clásica con la conducción del maestro Isaac Ristal y Terrestra Clásico Internacional en el verano curso diplomado de música sacra en el Inusán de Morelia de Michoacán recientemente ha desarrollado un gusto placentero por la poesía de la cual ha hecho publicaciones en medios digitales siendo invitado a formar parte de los Hacedores de Fuego Movimiento Poético Latinoamericano de Jóvenes que pertenece a la Acadelpo con sede central en Lima, Perú académicamente es recién titulado la licenciatura de filosofía en el Seminario Arquidiocesano de Jalapa Rafael Gisal Valencia y postulante al estudio de posgrado de filosofía en la Ciudad de México su primer libro recién editado Un hombre de extinción y otros poemas tiene la frescura de los años mozos que le caracterizan y el pensamiento que es mejor escuchar de su viva voz para que nos motive a leerlo Recibamos la palabra de Antonio Rociero Muy buenas tardes a todos ustedes quiero comenzar prácticamente agradeciendo aquí a todos los presentes agradeciendo a Dios sobre todo por permitirme esta oportunidad de estar con ustedes y compartir lo que ya que decían mis amigos aquí arriba pues realmente son experiencias son sentimientos no puedo decir qué es lo que soy porque por ahí ya dijeron que ya hay varias libretas mías que no han sido publicadas pero esperemos en Dios esto sea el principio entonces digamos que esto y yo lo resumo así los poemas que fueron robados por mi madre porque así fue como se dio este libro creo que son lo que son mi comienzo son el comienzo de mi poesía justamente el primer el primer poema es con el que empecé a escribir es con el que empecé a sentir este este llamado a escribir realmente mis sentimientos mis mis vivencias de la forma a lo mejor más literaria que pude haber encontrado porque pudimos haber intentado hacer narrativa u otro tipo de de escritura pero lo intentamos por la poesía es lo que lo que quiero decir y y pues me gustaría comenzar al menos explicando un poco esto diciendo que bueno la filosofía ha permeado mucho en mí y por eso quisiera compartirles lo que a mí creo que Teodoro Adorno lo revela mucho en una frase el escritor no puede aceptar la distinción entre expresión bella y expresión y expresión exacta sin embargo si consigue decir lo que piensa en ella y ya por eso hay belleza yo creo que él toma parte de lo que llegó a pensar y concluyo en este libro toda mi vida he buscado las palabras correctas para expresar lo que siento lo que pienso y ese ha sido mi error realmente nunca voy a llegar a esa perfección puesto que soy solo un hombre y es lo que por ahí decía Antonio tal vez un poeta es un hombre en extinción y es parte de esa contingencia de no ser puramente necesario aquí sino ser solamente un poeta digamos en extinción el hecho de pensar que mis expresiones son parte de lo que soy y no tengo que buscar a lo mejor una perfección y de ahí a lo mejor la sencillez que mencionas Alberto la forma en que se puede digerir este texto incluso ahí puedo mencionar lo que refleja aquí mi maestro el maestro Rafael a lo mejor la timidez la forma en la que soy la forma en la que me expreso pero también es parte de decir el trabajo de un escritor no tiene por qué ser meramente perfecto tal vez tiene que dejar esa parte de de travesura de desorientar de no acabar de digamos de de imperfecto en su en sus en sus obras para que así el lector pueda pueda aventurarse más allá de lo que ya hizo un escritor de lo que ya hizo un artista de lo que ya hizo un poeta y bueno con esto mismo quiero también mencionar que pues parte de cómo está escrito esta esta pequeña obra que es un pequeño libro realmente pues ha sido gracias a mi familia especialmente a mi madre que como ya mencioné pues digamos me robó mis poemas estaban en una memoria y mi mamá digamos los tomó los leyó y ya posteriormente meses después me mostró esta esta obra realmente no no estaría aquí o no la estaría presentando ante ustedes sin mi familia sin mi mamá sin el apoyo de mis hermanos y pues prácticamente también sin Dios y sin mismos mis experiencias que viví como menciono aquí en todo este currículo que menciono que es la danza el seminario incluso el seminario forma parte de mí pues es este librito es mi comienzo y espero en Dios que siga parte también de mis poemas sigan agradeciendo esta parte que soy y no se olviden de lo que soy agradezco a todos ustedes porque créanme que es como mencionan es la primera vez que presento un libro mi primer libro es la primera vez que me encuentro frente a un público a lo mejor en donde hay amigos hay conocidos hay personas que me han permeado en lo que soy y pues estoy agradecido sumamente con ustedes de que sean parte de este evento por lo mismo me atrevo también a agradecer al grupo de cuentistas de Jalapa que el coordinador porque gracias a ellos y gracias también al licenciado Jeremy el coordinador de este espacio y a la directora Carla Guadalupe me han permitido estar aquí frente a ustedes también presentando en este espacio en este bello espacio que pues realmente creo que es justo para para lo que se merece pues un servidor y este libro con lo mismo pues me voy a remitir a leer algunos de mis poemas no crean que voy a leerles todo el libro porque si no no lo van a adquirir mejor se los dejo ahí pero voy a intentar darles inquietud por leerlo quisiera comenzar con con uno de mis poemas creo que revela pues sobre todo esta parte de lo que vengo observando por ahí ya decía pues mi amigo León de charlas filosóficas por ahí mi tesis la hice de un filósofo a lo mejor contundente contemporáneo y de Sur Corea pero que que me me llevó a observar lo que plasmo en este poema titulado cansancio sobre todo en esta cotidianidad que venimos observando en las personas si algún día tienen la oportunidad de de sentarse en un parque yo les sugiero que se pongan a escuchar todo cierren los ojos un momento y escuchen todo y cuando abran vean los rostros de las personas vean los rostros de las personas cuando van caminando también sirve mucho cansancio abrumado corazón harto en celeridad desborda con grises acuarelas lúgubres lúgubres araucarias de parque sin nombre el lúdico campo de oceánico aire es vaciado mientras el ruido bélico del cigarro enjuga los aforismos germinados en mi mente los seres extraviados que me circundan aplastan mi existencia con el desplante vil de la indiferencia no están no radican no viven son rostros fatídicos de sujetos cansados sin esperanzas ni deseos que no forniquen con el obrar son almas muertas en cuerpos de zombies que dejan sombras al pasar pues ya digamos que si les digo el desenlace o me someto a interpretación de este poema pues se los voy a contar y es mejor que ustedes después lo lean de forma personal igual creo que a lo mejor incluso ustedes pudieran darle el propio sentimiento la propia interpretación no solamente esta que yo les digo o referencia como surgió porque pues como lo dice el poema me surgió en un parque el siguiente se titula Lete en griego es río de la muerte es curioso que este poema me surgió en la ciudad de Morelia cuando las calles de Morelia uno va caminando únicamente hay paros en las esquinas sobre todo en el centro histórico hay paros en las esquinas y te van alumbrando un camino un camino un camino oscuro porque realmente las lámparas no te alumbran del todo la calle entonces a veces da como que miedo caminar entonces yo yo siempre para ir a la casa donde me hospedaba tenía que caminar un tramo por una calle pues sobre todo que es prolongada se llama Santiago Tapia es prolongada pero que pareciera que es un río un río que no te lleva no sabes a dónde te puede llevar y justamente te daba miedo al menos a mí me daba miedo porque pues ciertamente no conocía Morelia en la noche y la primera vez que me topé con esa realidad me sorprendió bastante dije a dónde me llevará el fin de ese camino el devenir de mi joven carne presente está desde que caí en este mundo de viles apariencias y no hayo razón para beber más de aromático tiempo que día con día embriaga mi existir la melancolía doblega mi espíritu en lobregos días el absurdo me sigue como canis bonos y la angustia conduce mis pasos al lete al callar el sol umbrías calles son ornamentadas con helados vientos llevando mi sedienta alma a beber del bello río que promete el olvido y bueno ya voy a leer uno más para que no les cuente todo el libro pues ciertamente tengo que yo me preguntaba ¿será prudente leer el poema con el que con el que titulo este libro? al principio decía que no porque tal vez era merecedor de que tuvieran ustedes esa curiosidad pero viendo que estoy con muchos amigos pues no me gustaría dejarlos con esa intriga y pues también me gustaría que se llevaran pues también aquí que lo mencionaron este Antonio mencionó el libro bueno el poema un hombre en extinción pues también me gustaría que comprendieran a lo mejor por qué Antonio por qué escogimos este el título para el libro o por qué que más que nada fue ahí este o mano de mi hermano que mi hermano mayor creo que está ahí él hizo la la presentación bueno la portada con el dibujo de Agrippino que Agrippino técnicamente es parecido a lo que sería un poeta en extinción un hombre en extinción él es un excelente pues dibujante pintor artista él es un artista realmente también escribe bueno pues vamos a leerlo un hombre en extinción por la sabana del valle de Cauca aquel hombre de cuerpo endeble arrastra el hilacho imperdible de su alma victoriosa e incansable caminando a paso torpe y lento buscando un sueño apoteósico que tal vez no pueda cumplir a punto de ebullición cuerpo y espinas curtido por el sol de tantas guerras sus restos esqueléticos siguen caminando sostenidos por los suspiros de sus ideales forjados en su empedernida lectura en los libros de Rousseau su gallardía sigue agazapada en la selectud arrugada en mínimas grietas de recuerdos sus canciones y poesías caballerescas en cuergas con cantadores de medianoche y sus candorosas amantes de nube en nube entretejidas en los hilos coloridos y pomposos de aquella maga confidente sin fin las madrugadas grises le susurran irónicas que ya no hay dama para él aunque la hubiera su cuerpo quebradizo es tan frágil ya no alcanza ni a comprender a su alma que aún le reclaman glorias a sabiendas que el pobre ya es un hombre en extinción bueno pues como decían ciertamente aquí al principio cuando charlábamos Antonio y yo él hablábamos de este poema y me doy cuenta que tanto mi maestro Rendón como aquí mi amigo León también dieron el clavo al ver a lo mejor no sólo por el título sino también por la misma lectura que este poema más allá de ser inspiración de la lectura que tuve o la conexión que tuve con Gabriel García Márquez en este libro del general de su laberinto es también parte de llevarlo a cabo en la cotidianidad de cada uno sobre todo en la que mencionaba podemos asimilarla a la de un poeta podemos asimilarla también en la de un filósofo pero sobre todo quisiera dejarlo como la de solamente un hombre porque ante Dios eso es un hombre somos contratos contingentes somos seres que realmente en comparación de la suma belleza de lo que pudiéramos contemplar como como ese sumo bien o esa conexión con la divinidad y salvaguardando las respectivas distancias y posturas religiosas que pudiéramos tener cada uno de nosotros la conexión con el creador con el ser es esa expresión bella y única yo quisiera mencionar que lo que hacen los artistas la belleza yo la entiendo como una expresión que nunca es demasiado bella y pues ciertamente las palabras que yo pudiera ocupar aquí nunca van a ser demasiado bellas por más metáforas que pudiera encontrar para referirme a una rosa a un cigarro a una forma de vida a una dama incluso a un hombre en extinción no voy a encontrar la belleza que encuentro puede ser ornamental puede servirme para para vestir aquello que yo que yo percibo por mis sentidos que pienso incluso en ocasiones puede ser odiosa porque al menos a mí luego pensar en cómo expresar un sentimiento pudiera darme esa travesura autotravesura lo digo así porque me hace batallar conmigo mismo y también hasta cierto punto un poco artificial porque a veces quisiéramos abarcar todo en un solo poema y no se puede nuevamente quiero agradecer a todos los presentes aquí a mis amigos a mis mentores incluso que están aquí presentes porque porque son eso son parte de mi vida y son parte también de este libro muchas gracias y pues adquiéralo para cerrar con alegría esta tarde de letras vamos a degustar un pequeño número artístico poesía en movimiento es el nombre de la melodía que interpreta en su baile la licenciada Cruz María Martínez miembro del grupo Altista Zalapa cuadrinos de la presentación de una buena extinción y otros poemas buenas tardes a todos te quiero decir como bebé muchas felicidades vas a ser grande sabes por qué porque tienes una mamá en el terreno de la poesía y maestros que o no tenemos de verdad con gusto hablando de poesía poesía chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias y es un mensaje para todos! Y bueno, contestando el punto que nos decía aquí, ciertamente el siglo que nos toca vivir, yo diría que no es el todo oscuro. Siempre hay partes en la sociedad, en el hombre contemporáneo, sobre todo en el pensamiento mismo de él, que no es del todo taciturno, incluso a lo mejor parte de él sin esperanzas, referente a lo mejor algo feo. Yo pudiera decir que la belleza la podemos encontrar igual mismo en la misma realidad, no propiamente en nuestra misma rutina. tal vez le hemos perdido esa belleza, tal vez le hemos perdido esa belleza por lo mismo de que se ha convertido en rutina, a lo mejor una taza de café que tú te tomas en la mañana ya no la encuentras tan agradable como lo hubieras hecho al inicio cuando eras un niño. Tal vez el contemplar el sol, el amanecer, de tantos que ya has contemplado, ya ni siquiera te trae un sentimiento de belleza, un sentimiento de agrado. Cuando yo les leía el poema de cansancio, yo les sugería eso, o sea, sentarse un día en un parque, ¿cuándo fue realmente a lo mejor el punto en el que tú te tomaste el tiempo para sentarte en una tarde? Y realmente escuchar, oler, ver, sentir a partir de los sentidos externos, todo aquello que te rodea. Ciertamente es también una parte de contemplar esa belleza que la misma naturaleza nos otorga, porque no solamente es tecnología lo que observamos hoy en día, es lo que más tenemos al alcance. Traes en tu bolsillo un celular, traes en tu mochila una computadora, pero pues no te has detenido a observar lo demás. Lo que ya está desde que tú naciste. Tú no naciste con un celular ni con la tecnología, tú naciste, pues prácticamente, ahora sí, a lo pelado. Y pues déjenme decir que también es parte de volver a como éramos. Entonces es como, ahí mencionaba, el volver, el comenzar, es un reencuentro realmente, con el yo que es natural. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? Pues nuevamente, muchas gracias. ¿O algo que quieres más decir? No, no, ya no quiero decir. No, pues se va a estar ofreciendo a la venta libre, el libro por ser presentación, le hemos ofrecido un descuento a todos aquellos que están aquí, va a estar en 60 pesos, con todo y autógrafo. Sí, por ahí me hicieron el patrocinio en WhatsApp, ¿verdad? Y también va a estar el cafecito, se va a ofrecer también para el brindis un pequeño vino, va a haber refrescos y unos bocadillos para que puedan degustarlos. Muchas gracias nuevamente por su presencia y, pues, esto fue todo. ¡Egricias! ¡Egricias!